La vacación de las cabinas hipoteca Esta es la ocasión de la cabina y yo así que todos flam Le ponemos mi encrocho Este foco te chequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sopla Esta es la ocasión de la capina y yo guau Así que todo un fly le ponemos bien socio Este foco te chequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sopla Así que checa la candela y toma nota Me metemos en bloca desde chico ya la rola Así que no loco, no te compro loca Es cuestión de ver que ya se engrupe en una sola Así que usa, hablemos la tuya La cuestión es clave, de momento uno disfruta Así que usa, hablemos la tuya La cuestión es clave, de momento uno disfruta Suelta ese vi que vamos a poner a vibrar Corazón hecho, no entro en discusión Oh, cojo ese micrófono, romperlo esas La actitud está inexplotada Y es que es así, el flow te asombra Somos los viejos que no se alborotan, no tienen sombra Sale así fácil, sin mucho esfuerzo No, años haciendo esto, estoy slow Esta es la ocasión de la cabina y yoga Así que todos fly le ponemos bien socio Este foco te hachequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sobra Esta es la ocasión de la cabina y yoga Así que todos fly le ponemos bien socio Este foco te hachequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sobra Coge papel y lápiz, apunta y toma nota No es broma, siendo un complot en la cabina brota Mi pasión por el micro desborda Mis líricas para el frío, como abrigo te arropo en mí Te causamos paranoia, hoy parcero Yo no soy el que habla por mí, habla mi esfero Soy sincero con esmero, capa tu agujero Pa' tu ego, mi plan con los míos, recorrer el mundo entero La frecuencia que me llevo a mi estancia Mundo hip hop lleno de melodías, ansias Es el valor de mi vida que me trama Mi segunda mamá, mi cancha, mi aleluya La la la, cántala que ya se me acabará Pasando fronteras ya con cagua hasta Bogotá Una ocasión de rap, una amistad mi pana Una misión inundar mil oídos con rap Esta es la ocasión de la cabina y yoga Así que todo en fray le ponemos bien socio Y este foco te chequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sobra Esta es la ocasión de la cabina y yoga Así que todo en fray le ponemos bien socio Y este foco te chequea bien, muy bien mis ojos Papu toma foco, la candela me sobra Mi postega, desde Colombia Chile, para todos mis barceros Con mi hermano Gracias por ver el video